Visualización en pantalla de cine Ahora te permites visualizar uno de esos deseos que quieras lograr Eso, escoges Ahora pones tus pies sobre la tierra, si quieres Tu columna vertebral derecha y cierras tus ojos Y vas respirando poco a poco Permitiéndote irte muy profundo Ya sabes que lo puedes hacer y que con tu respiración te vas yendo más profundo Profundo más, mucho más Y escuchas mi voz, escuchas la música de fondo Sientes la temperatura de tu cuerpo Y vas respirando más profundamente Y llénate profundo, profundo Te conectas contigo Y tu mente inconsciente está haciendo todos los ajustes necesarios Desde ya, para que ese deseo se haga realidad Y tu mente consciente me escucha Y te mantiene aquí ahora conmigo Muy bien Muy bien Con cada respiración te vas haciendo más profundo Mucho más Y me pregunto ¿Qué hará que te relajes? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué escucharías si estuvieras totalmente relajado? ¿Qué sentirías en tu cuerpo? Y te permites hacerlo ahora Y sentada, sentado En esa cómoda silla Frente a esa pantalla de cine Va apareciendo de repente Reflejado Ese deseo que quieres alcanzar Eso que quieres cumplir Y te ves a ti misma A ti mismo Allá al frente Con esas personas Escuchando eso que escuchas Sintiendo eso que sientes Y empiezas a subirle volumen A eso Eso A escucharlo en estéreo Y te sumerges En esa sensación Muy bien Estás cumpliendo tu deseo Ahora Y sigues observando Desde ahí Sentada En esa pantalla Define lo que pasa Me pregunto ¿Qué otros detalles Habrán en ese deseo? Y si viene otro Deseo a tu mente Está bien también Déjalo que llegue Y puedes verlo Escuchar Observarlo desde ahí Y me pregunto ¿Cómo será Esa persona Que tiene esa desfe Esa parte de ti Que está cumpliendo El deseo ¿Qué sentirá? ¿Qué pensará? ¿Qué creerá? ¿Y te permites ahora De alguna forma Incorporarte En esa pantalla Meterte en él Y ahora Estás viviendo Esa película Está pasando ahora Está sucediendo En este momento Es Y ves con más color Todo alrededor Y subes el volumen A eso que escuchas A todo eso Que te dicen Y aumentas Esa sensación Y revisas En tu cuerpo Cómo se mueve Y de qué manera Se mueve Y lo mueves Más rápido Cada vez más rápido Eso Mucho más rápido Muy bien Y esa sensación Empieza a crecer Y a crecer Tanto Que sale de tu cuerpo Inunda todo Todo el teatro De cine En el que está Y hay más sonido Mucho más Y así Se siente Sintiendo Ese sueño cumplido Ahora Muy bien Tu mente Ya sabe Cómo hacer Y en tu mente Inconsciente Se van haciendo Todos los ajustes Necesarios Para atraer A tu vida Eso que quieres Para atraer Ese deseo Con todas las fuerzas Muy bien Y te preparas Poco a poco Para salir De esa pantalla De cine Sabiendo que Tu mente Inconsciente Ya tiene La información Y tu mente Consciente Ya lo ha permitido E incorporas Todas las creencias Necesarias Y comportamientos Para que eso Se haga realidad Muy bien Y vas volviendo Poco a poco Te sientas De nuevo En esa silla De cine Donde estabas Ah Respirando Y ahora te diriges Hacia la puerta De salida Ese sí Y caminas Feliz Con esa sensación De realizar Y apenas salgas Te permites Volver aquí Ahora Respirando Profundamente Sintiendo De nuevo Tu cuerpo El ambiente La temperatura Y poco a poco Vas abriendo Tus ojos Despacio A tu propio río Ahora En este momento Muy bien Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.